Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar lo de hoy Son cosas, como ya saben, que van llegando a la colección Son varios juegos, algunas guías y también una consola con su mochila Y bueno, vamos a comenzar por esta parte Tenemos aquí el juego de Mega Man 8 Es el puro disco, el juego de Taino Crisis Para Playstation 1 también es puro disco Tenemos el juego de Final Fantasy Chronicles para Playstation 1 Que incluye el Final Fantasy 4 Que incluye el juego de Chrono Trigger Juegos que salieron ambos para la consola Super Nintendo Lamentablemente lo que no viene es el manual Como pueden ver Pero si están los discos están completamente funcionales Aquí está Chrono Trigger En cada parte de atrás Y lo que tiene La variación que tiene en este juego Al de Super Nintendo es que aquí ya trae Secuencias animadas en video Para ver Parasite Eve Este yo ya tenía los discos Pero conseguí la caja Y la verdad ya en muy buen estado Está completita la caja Y los discos Bueno, ya lo que hice fue ponerle sus discos Voy a ver el disco 1 Lo que es la villana del juego Aquí va su manual No lo tengo Acá tenemos El disco 2 Y también El disco Collectors Que es un disco de demos De Playstation 1 Y en la parte de atrás Contamos a la protagonista Que es Aya Como ya saben Ahí está Tenía ya los tres discos Y ya nada más faltaba Su cajita Ahí está ya Ya falta nada Los manuales aquí Bueno, aquí tenemos El juego de Marvel vs Capcom 2 La caja es Este Es piratona Pero El disco es original El disco me salió En Dreamcast La verdad es bastante Bastante Económico Fueron 50 pesos Ya le di una limpiada al disco Y la verdad Funcionó Bastante Bastante Bien el juego Como pueden ver Es original Y por 50 pesos Estuvo genial También por aquí Dead or Alive 5 El juego completo En físico Para la consola Playstation 4 Y bueno Por eso ya tengo Los personajes Desbloqueados Excepto los que se compran Mediante DLC Por aquí tenemos Recientemente adquirí The King of Fighters Collection Orochi Saga Que viene Como nos menciona Aquí La colección De Orochi De los juegos Que vienen Desde el 94 95 96 97 Y 98 Ahí está La verdad Muy muy buen juego Muy buenos juegos De King of Fighters Que se han jugado Obviamente En las maquinitas Wake it Un juego para Xbox Un juego Para 4 jugadores Competencias El juego es totalmente nuevo No lo ha abierto Está completamente sellado Estos son los juegos Que han salido Y también Algunas guías Por ejemplo Aquí tenemos Dino Crisis La guía de Parte de Bridegames Otra guía De Taino Crisis De Primark Official Una guía De Donkey Kong 64 Una guía De Shenmue Para Dreamcast Sonic Adventure Y también The Legend of Zelda Wind Waker Y también Tengo una más De Uncharted 3 Ahorita no la encontré No la tengo exactamente A la mano Esto es este En cuanto a papel Las guías La verdad Las tengo Porque Tienen información Muy padre Además de las Ilustraciones Que contienen De los juegos Mapas Todo este tipo de cosas Está muy Muy padre Información sobre los personajes O los personajes secundarios Que van saliendo La verdad Está muy padre Poner este tipo De información De tipo de imágenes En tu colección Pero la verdad Que se me ha salido Muy padre Y en cuanto a la consola Aquí tengo Mis gatos Que ya me están acompañando O sea El bigote Y la pelusa Están de flojos Aquí Nos quisieron quitar Quise quitar Nos quisieron quitar Lo jonas Ya se quejó Porque lo estoy tocando A ver Aquí tenemos la consola Es una consola Playstation Viene en su En su mochila Lo pueden ver ahí Su agarradera En la parte de aquí Lo que viene Sus cables Su cable de Corriente Y su cable Su antena Para Audio y video Para conectar la consola Aquí en la parte de adentro Nos encontramos Que viene con un par De controles Es uno Está como movimiento Son dos Y la consola Es la Clásica consola Fue del primer modelo Pueden ver Es este Lo que parece Como parrilla Viene con su botón De power Su botón de reset Su botón de open Ya las Los nuevos modelos Ya no traen El botón de reset Ya lo incluyen Dentro del botón De power A ver En la parte de abajo Nos encontramos Que es de Sony Playstation Obviamente En el año De ¿Qué? El 99 Y bueno Este es El primer modelo De la consola Playstation Como pueden ver Muy distinto Lo que ya fue después El tamaño Obviamente se redujo Se hizo una versión Más Slim Por así decirlo Bueno Esto es lo que venía En la mochila Cuando compré Esa mochila Venía lo que es El juego Los dos controles Venía Este juego El juego de megaman 8 Y El juego de Final fantasy Clonocas También En una memoria A ver Seguro que está aquí Trae sus bolsitas Aquí está la memoria Una memory card Está en insertarla Y prende un pequeño Foquito Un pequeño Alete color rojo Como pueden ver Está Está padre Seguro que va a ver El paquete Su memoria Sus juegos Sus controles O sea Todo ya para que Pudieras empezar a jugar En la mochila Está muy padre Que de esta consola Si no viene Con su caja Ya les mostré Yo en la colección De consolas Una de las La otra consola Que si viene Con su Con su caja Y bueno Pues esto es lo que Lo que salió Los juegos Que han llegado A la colección Las Las guías Este Que más Y pues ya Es lo que ha llegado La mochila Igual también Se queda en la colección En la consola De Playstation Este queda Una buena limpiada Todavía Que si ya se ve Algo Trajeteada Obviamente No la voy a usar Solamente la voy a conservar Para la colección Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Como pueden ver Ya son juegos Que han llegado Juegos que se van a quedar Aquí Gracias Gracias por verlo Ya saben Si les gustó Dejen su like Su comentario Les invito a que se suscriban Al canal Ya estaré subiendo Ya más contenido En estos días Gracias por verlo Gracias por seguirme Y hasta luego